En Los Ángeles, California la gente para protestar en masa contra la guerra en Vietnam que sigue y sigue y no pasa demostrando su descontento porque en esa lejana tierra más del 23% de los que han muerto en la guerra son jóvenes mexicanos una proporción severa a protestar este punto vino gente de donde quiera cuando vino la policía la violencia se desató el coraje de mi raza luego se desenlazó por los años de injusticia el odio se derramó y como huracán furioso su barrio lo destrozó en un edificio cercano por desgracia vino a quedar un gran hombre y gran humano él fue Rubén Salazar periodista mexicano de fama internacional vino padre de familia voz de la comunidad paloma blanca tú que por doquiera que vas eres símbolo de la paz lleva en tu pico este ramo de azar y dile a nuestra raza que ya no destroce que no haya muerto en vano Rubén Salazar urmán se respl terrà 2 d Gracias por ver el video